Nunca más podré olvidar que a mí, el señor de la noche, soy mi calombre mitad animal, el señor de la noche, un peor en campo te va a matar, el señor de la noche, con tu corazón no deberías gustar, a mí, a mí, que te haré subir al cielo, va a aniversar el mismo infierno, yo que seré tu dolor eterno.